Unlimited Productions y Aquisito Nomás TV presentan Unlimited Productions y Aquisito Toma Tumbre Toma Tumbre Toma Tumbre Claro que sí, damas y caballeros, seguimos aquí en Toma Tumbre Bueno, lo prometido es deuda, compadre Claro que sí, oye, estoy contentísimo de regresar este nuevo año Ya que este año venimos con más sorpresas para todos ustedes Y también venimos con invitados diferentes Como siempre, lo hemos hecho aquí en Toma Tumbre Claro que sí, claro que sí Bueno, sin más preámbulos, ya hicimos nuestra introducción Ya les dimos a todos ustedes todo lo que vamos a darle durante todo este nuevo año Pero hoy tenemos una gran invitada, esta gran invitada es cubana Es sabrosa, es muy bailarina, es cantautora Y la vamos a tener aquí, aquí en Toma Tumbre Vamos a darle fuerte el aplauso a Aileen Linares Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, aquí contentos Y estamos todos contentísimos de tenerte aquí en Toma Tumbre Y a este nuevo año Este nuevo año espectacular Espero que venga con cosas buenas, claro que sí Oye, Aileen, te voy a decir algo Algo que pasó mientras estábamos en comerciales Tú pensabas que yo era una persona de verdad Pues sí, estaba esperando que llegara alguien más Que no te animas a salir con alguien así como yo Está un poco duro, pero lo puedo pensar, tú sabes Oye, coronera, las cosas duras son las mejores Sí, me encanta No, en serio, en serio Me encanta las cejas ¿Cómo es eso de las cejas? Oh, my God Bienvenida a Toma Tumbre Muchas gracias por invitar Oye, no vamos a hablar todavía del año nuevo ¿Cómo te trató el año viejo? Uf, el año viejo fue un poco complicado Pero nada, de todo se sale Y para adelante Ya tú sabes, nuevos proyectos, nuevos cambios 2024 Nuevos proyectos Sí, claro que sí ¿Qué te trajo este nuevo año? Bueno, este nuevo año Ahora lo que me ha traído son nuevas grabaciones De canciones nuevas Y nada, esperando que todo sea un éxito Claro que bueno Bueno, Aileen, cuéntanos un poquito de ti Queremos conocerte Queremos saber quién eres De qué parte de Cuba vienes ¿Qué te trae por acá a esta área de Palm Beach? Bueno, acá a Palm Beach estoy desde hace ya siete años Y mi familia estaba aquí anteriormente Por eso es que aquí Y no fui a Miami Como todo el mundo dice Todos los cubanos están en Miami Sí, todo el mundo se va para Miami Pues no, no Yo vine para acá directo Y aquí empecé a hacer música A trabajar en diferentes sitios Y eso Hace ya siete años Cumplí en marzo Siete años Aquí en Palm Beach Aquí en Palm Beach Y cuéntanos Hemos visto en las redes sociales Que te presentas en algunos lugares Específicos A llevar tu música Así mismo Bueno, sí me presento en muchos lugares Acá en Palm Beach Deben seguirme en las redes sociales Entonces Para saber Oye, yo te sigo Yo te sigo Yo veo el programita de La Flaca Yo lo veo todos los miércoles Yo lo veo Y cuando te dimos a ti Yo le dije Jim, hoy tienes que traerle el programa Wow Muchas gracias Y fue tu idea Y mira Y qué cosa Te traímos El 2 de enero Que es hoy Así es Estamos empezando El 2024 Con Aileen Linares Wow Y eso es un buen inicio Sé que este año va a ir bien Gracias a tu invitación Eso, eso, eso Después hablamos Cuando terminamos Aileen Entonces Llegaste a Palm Beach Te hiciste ya de una carrera profesional Aparte de la música Haces algo diferente Sí, aparte de la música Soy estilista Sí Cabello ya, tú sabes Soy cosmetóloga O sea, de todo un poco Pero sí me dedico más al cabello Así que te puedo hacer un poco Ah, eso es lo que Yo quisiera No sé Hacerme un cambio diferente Ya que estamos en el 2024 ¿Qué tú me harías a mí? Bueno, no sé Yo primeramente Te haría un Un diseñito mejor En la ceja O sea Claro Y también el color del cabello ¿Tú puedes ayudarme a que la otra Tenga ese elegante? Sí Porque es que mira Ya a esta edad Mira A esta edad La parte derecha De mi Sí De mi cuerpo Tiene carálisis Oh my God Entonces Ya tú sabes Pero mira Funciona Funciona Ya te compadre Me encanta Con tantas cosas Oye Ailín Pues sí Háblanos un poquito de ti De tu trayectoria Este Cuéntanos ¿Qué te trajo Para esta área? Porque Sabemos que mucha gente Llega y piensa Ah De hecho Todavía nos llaman A nosotros Y nos dicen Miami Ahí está la gente De Miami Nosotros estamos En Palm Beach O West Palm Beach Como le quieran decir O en Florida En Florida Estamos en Florida Pero no estamos en Miami Estamos más al norte Casi una hora O dos horas De Miami Pero ¿Qué te trae Para esta área? ¿Qué te dijo a ti? Aquí es que tengo que llegar Bueno Sí Yo De verdad que Miami No 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 tuvo la oportunidad Ya empecé a vivir acá Y voy allá abajo Y me parece que es muy loco Es un mundo muy rápido Y tal vez si hubiese sido al revés Pensaría que esto es muy lento Aquí arriba ¿No? Pero sí Mi familia estaba aquí Y por eso fue que Que llegué aquí a Palm Beach Primeramente Y me encanta ¿Se te hizo fácil? Sí Palm Beach se me hizo fácil ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo llegué? Esa historia No Digo Bueno Cuéntanos cómo llegaste Y después Después nos dice Cómo lograste Ser la persona que eres Hoy en día aquí Oh ya Bueno sí Llegué Venía desde Imagínate Singapur A la otra Al otro lado del mundo Viajé tres días Sola Hasta dormir Al aeropuerto de Panamá Y todo Sí fue bien duro Pero nada Aquí estoy Y acá Lo primero que hice fue Llegué a un concurso Tengo talento Mucho talento Allá en California Sí iba todo muy bien Pero desgraciadamente No tenía mi público Era todo México Sí llegué hasta Semifinal Ahí estamos pasando imágenes Para que las personas Vean Estaba bien jovencita Sí Bien jovencita Pasó un Sí Pero no Yo también tenía Estaba embarazada De mi hijo Del único que tengo Y como que el cuerpo No era lo mismo No me faltaba Bailar Y cuando cantaba No podía bailar Hubieron sus travidas Pero nada Orgullosísima Haber participado allí Y conseguido Demasiado trabajo Después de eso Acá Me llamaron De muchos sitios Y ahí Realmente creo que Fue que comenzó Todo esto Comenzó tu carrera Exacto Oye yo Yo Bueno Te conocí Los otros días Cuando estábamos Grabando la flaca Pero Él también estaba Trabajando El camarógrafo Que estás viendo ahora También estuvo Trabajando con nosotros En dicho canal Que nos vamos a mencionar Ahora Este ¿Cómo ¿Cómo es Que Estuvimos así De cerca Y nunca pudimos Invitarte A nuestro programa Porque este programa Lleva cinco años Va para cinco años Y está Un poco raro eso ¿No? No sé ¿Qué usted cree? Es que yo Mira Estos son cosas Que yo les digo A todo el mundo Dejen a mí Hacer las cosas Si yo hubiese hecho Todo Ya Ya te hubieras Pasado Cortando a tu Un grado Como diez veces Y hubieras hecho Hasta un ido Un musical Conmigo Mira tú Claro ¿No se daba Esa oportunidad? Yo soy Yo soy Cocolo También Yo soy Salsero Yo no soy Con Oyengoy Que es rockero Yo le meto duro A la salsa ¿Viste? Wow Claro Ya después Quiero ver Si baila conmigo Algo Claro Mira Ahí hay uno Que tiene Dos pies izquierdos Pero yo no Los míos son Derecho E izquierdo Y aprovechando Que tengo Sacatos nuevos También ¿Verdad? Que sí Claro Claro Bueno Te quiero hacer Una pregunta Yo Antes que nada Más adelantito Tenemos un segmento Que no sé Si te han hablado Es el segmento Más importante De Tom Atombrey No ¿No te han hablado De eso? Está duro eso ¿Cómo? Ay, ay, ay Después de comerciales Vamos a hablar de eso Ay, no Claro Pero yo Te quiero hacer Esta pregunta Porque esta pregunta Ya la están haciendo Las personas Que están En las redes sociales Y queremos saber Si 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 Ailín Está disponible O no Casada Soltera Solicitando Estás a punto De secararte Necesitas Que te haga un escaseo En mi cajón Ay, compadre Tú sales con Madre Tu cajón Yo tiro A la ligera ¿Verdad? Así que Así hay que ser Ah, bueno Sí, sí, sí Hablamos del espacio Después Porque estoy soltera Solterísima Está solterísima Ajá Miren Vámonos con una clausa A unos cortes comerciales Mientras estamos De comerciales Vamos a Pasarnos los numeritos Para Vale Para decirte Cómo llegar aquí A mi cajón Ok Ay, compadre Bueno, ya regresamos aquí En Tomatumbe Ya se me iba Recibiendo este 2024 Con Ailín Linares Ya venimos con uno De los segmentos Más importantes De aquí De Tomatumbe Así que No se vaya nadie Que ya regresamos En Unlimited Productions Tenernos el espacio Que está buscando Para anunciarte E incrementar Tus ventas Como empresario O artista Comunícate al 561-240-7958 Troy pregunta Por nuestro plan De mercadeo Cuéntanos tu emprendimiento Nosotros trabajaremos Para potencializar Y llegar a miles De personas En todo el mundo A través de nuestras Redes sociales Unlimited Productions Siempre pensamos En ti Y seguimos aquí En Tomatumbe Oye este compadre Mientras estamos A ver comerciales No se está tranquilo Oye mira Cómo la tengo La hice Que se quitara La chaqueta Del calor Que hace aquí Oye que te ve Espectacular Esta noche De amarillo Oye Empezando el año Gracias Empezando el año Amarillo Te tengo una sorpresa En serio Algo bueno Algo buenísimo Algo buenísimo Mira Yo escuché Por ahí Entre Los chismes Esos que casan Por ahí Yo escuché Es que Mira Yo te voy a decir Una cosa Yo no tengo Teléfono En el hospital El año Casado Yo tenía Teléfono Pero este año Me lo quitaron Pero hay veces Hay veces Que Yengoy Se acuesta A dormir Y yo le cojo El teléfono ¿Qué tú crees? Me vas a llamar Ahora Ahora es que Yengoy Lo bueno La lógica Galleros La última Que es Que Yengoy Le grabó El crogram A la flaca Ailín Estuvo también De inguitada Pero Lamentablemente Ya tuvo que Hacer su trabajo Y se tuvo que Ir más rápido Que todo el mundo Por eso Yaguino Cantó Y se fue Pero lo hiciste bien Gracias Claro De verdad que sí Lo hizo Lo hizo de naraguilla Lo hizo de naraguilla Pero Aquí se recartió Algo Que a la señorita No se le ofreció Uy Y si usted Quiere saber Qué es lo que Se le ofreció A ella Más adelantito Se lo vamos a decir Y se lo vamos a entregar Aquí en Guigo Y a todo Yo te lo traje Yo te lo traje Porque yo sí Yo no soy como Yengoy Que Yengoy Es lo que dice Te lo voy a traer Te lo voy a traer Y no te trae nada Qué suerte Siempre conmigo La cuestión Bueno Compadre Ailín Llegamos A uno de los Segmentos Más esperados Por el público Mira como la gente Ya está enviando Muchos likes Les invito Que se suscriban Y estén ahí Y nos regalen un like Ya mismito Ailín les va A decir Sus redes sociales Para que también La sigan a ella Ailín ¿Quiere que te lo explique yo? Cuento ¿O te lo explica El compadre? El compadre A ver Ah Perfecto Bueno No te quiten más nada Ya no No te quiten más nada Porque lo que va a ver aquí Es juego Bueno Ailín Este es el segmento De la ruleta La ruleta No es la ruleta De la suerte Esa que si sale El número Te lo ganaste No ¿Cómo es eso? No Eso todavía no ha casado aquí Esta es la ruleta De las preguntas Y nuestros invitados Casan con este proceso Marte tras Marte Aquí en Tongatundray Y hoy en 2024 Mira que lindo Esta ruleta La estás viendo Con el 2024 Pero te tiene sudando ¿Tiene preguntas buenas o malas? Tiene preguntas buenas Pero también tiene preguntas fuertes Ay Dios mío Y hay preguntas que pueden ser de corazón Oh sí Sí O también hay retos También hay retos ahí ¿Se puede pasar o hay que responder todo? No No es que se pueda casar Si te sale Que case Te libras de una pregunta Oh ya Ok Ese es el honor que le damos a nosotros A nuestros invitados Listo Ok Listo Bueno Como te estaba diciendo Las preguntas las contestas aquí en Guido Y ya Eso es todo ¿Te gusta o no te gusta? Me tienes nerviosa Ah Este segmento lo inguenté Yo esto no lo inguenté Sí Yo sé Claro Claro Así que Señor productor Que ruede La ruleta Ay Dios mío No acerca el Acabó Ajá ¿Qué tal la producción ahí? Dale de nuevo Ahí está Rodando la ruleta Vamos a ver Que le sale A Ailín La primera pregunta del año Dios mío Ok Vamos a ver Ay que bueno que estás fácil ¿Qué clase de chistes Bromas O bromas te gustan? Bueno Me encantan los chistes de doble sentido Ay eso ¿Por qué? Ay no sé Explícame eso Me dan risa a mí ¿Y eso por qué? A ver Cuéntese uno de doble sentido Si tú supieras que soy malísima contando eso No creo No eres malísima Yo no te lo cuento Porque después te vas a querer Ingetar conmigo al cajón ¿En serio? Ya empezó con el Bueno El cajón Ni que te hubiera dado un tospacio En el cajón No Oye ¿Tú crees que eso es pequeño? No sé Yo veo que tú no eres tan No sé No, no, no Tan años Tú no has visto este cronograma todavía Oye Vamos a hacer el cengueto ese que hacíamos dentro del cajón Y ahí te puedo invitar a ti sola ¿En serio? Claro Ahí me puedes cantar Me puedes bailar Poquetos además Y ahí sin grabar de la oscuridad porque no tengo luz Ah, vale Perfecto Así que nada Seguimos con la próxima traducción A ver Dios Esta 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 te la voy a leer yo Vamos a ver Ok, ok Antes Antes de De hacerle la pregunta a Eileen Esta ruleta Está Personalizada Con el motivo De Año nuevo Pero Los colores Tienen El significado El rojo Son las calientes Y las azules Son las Las que son Una suavecita Y todo eso Ok Gracias Yo no me he tocado Ninguna cosa Pero Tranquila Que no ha tocado todavía Esta Esta es de color De año nuevo Ok Sí ¿Coleccionas algo? Bueno Realmente No soy yo Quien colecciona Es mi hijo ¿Qué coleccionas? Tarjetas De Béisbol Cosas Ya se ha vuelto Como Mis colecciones ¿No? Porque me paso el tiempo Buscándole también Por ahí Mira Nosotros estamos haciendo Aquí en Tomatumray Coleccionando Los discos De los artistas Que vienen aquí Mira Tú ves ahí abajo En En el tablillerito Sí Ahí Todos esos artistas Ya han casado Por aquí Guau Que bien Y cuando tengas El tuyo En el otro En el gimno Y le pones Un besito Y un corazón Y lo ponemos ahí Seguro que sí Un besito Y un corazón Compadre Es tan serio Que lo dice Seguimos con la pregunta A ver A ver Ay Dios mío Rojo no Rojo no Que salga algo Estamos empezando el año Que le salgan cosas buenas Ay Te libraste de una pregunta Y mira la cara Son seis preguntas Ahora son cinco Ahora vamos con la cuarta Vamos entonces Vamos a ver Que le sale ahí A los chicos Ay como suelen Ahí estamos Como cuáles Como suelen Conmítalo a los chicos Oye vamos a hacer Con una música De drama De dramatización De novela Trata de conquistar Nani Ave María Tú sabes No con esas cejas Tuya No 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 Con la mirada Así me vas a seducir Oye ya me estoy poniendo Loco aquí Tranquila No me seduzca No me seduzco Vamos con la crocina Faltan dos Faltan dos Ahí está la producción Ahí Vamos a ver Que nos trae Este año nuevo Para Aileen Linares Aileen ¿Crees que se puede Tener una relación Libre de celos Y mira tu cámara Libre de celos Está un poco complicado Este que sigue Porque realmente No O sea Puede uno sentir Celos en cualquier momento De la vida ¿Eres celosa? Yo sí Y no es porque Sienta escasez ¿Ves? Cuando tú sientes escasez Es cuando vienen los celos Pero no es el caso Soy celosa Hasta con mi mamá Con mi hermano Yo soy celosa con todo El celo mío es Global Yo soy celoso Con todas mis inguitadas Aquí en Tomaten ¿En serio? Claro Lo que pasa es que yo no soy tóxico No Exacto Yo tampoco soy tóxica Bueno vamos con la última de la ruleta Que ya Son seis Vamos a ver ahí compadre Y salió una rojita Ok ok Crece en un momentito Miren la cara de Aileen Linares ¿En serio me van a preguntar eso? Oye ahí está Eso no explica de nosotros Oye traducción ¿Qué pasa ahí? Nada nada La pregunta es nada más y nada más Ok la pregunta Dejan hacerte la pregunta tu dinero Creo que el que es ciego No ha visto la pregunta A ver ¿Crees? Miran a mí ¿Crees que el tamaño importa? Bueno realmente Yo no soy tan No sé a qué tamaño te refieres Yo soy tan alta Pero no Eso es lo que estoy hablando Yo no he ido dos pies nada más Pero yo le meto a todo Exacto Sí claro Pero tú crees que importa el tamaño Yo creo que sí ¿Con qué? ¿Con qué? No sé Eso depende Eso es como Tiene que ajustar ahí Tú sabes Pero para cada Para cada tamaño Imagino que haya uno igual ¿No? Claro No quiere decir que Pero yo soy chiquito Oye 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 Yo soy chiquito Y me gustan grandes Ya Tú eres terrible Fuerte el aplauso Para Aileen Linares Aileen ¿Cómo la pasaste? ¿Qué te pareció? Sí, me encanta Me encanta Te gustó Te gustó Por lo menos Le gustan en mirada Sí Entonces somos verdes ¿Dónde la guardan el cabrón? ¿Cuándo es el viernes Que hay que irte a ver? Sí Y mirar la dirección Que yo voy a ir allí Y te voy a hacer preguntas A gente A todo el mundo allí Ay, qué nervios Vale ¿Ok? Y si quieres canto contigo allí también Sería bueno Tranquilo Tranquilo que no tienes que darle nada Ok Yo digo del seguro social Vamos a hacer un pequeño corte Y ya cuando regresemos Venimos con la última parte de aquí De Tomatum Break Y algo más que todavía Aileen no sabe de Tomatum Break Así que ya regresamos El señor lechón Ya llegó el nuevo y único restaurante que te ofrece lechón y pollo asado al carbón Estamos abiertos para ti y toda tu familia de miércoles a domingo Estamos ubicados en la 4576 Chris Heaven en West Palm Beach Te esperamos Claro que sí Danas y caralleros Seguimos aquí Y entonces tendréis el show más que dado Seguro Oye Estamos activos con Aileen Linares que se la ha casado de naraguilla aquí con todos nosotros Y Oye Me ha dado una invitación a comer un arroz moro con lechón y yuca al mojo Que estoy esperando Oye, ya me dio hambre Qué rico Hasta a mí Te digo Ella le da hambre de haberme invitado a mí con el tuelo Oye, me encanta tu semblante Me encanta tu sonrisa Y nos encanta que hayas estado aquí el segundo de enero del 2024 Un año nuevo Bueno Aileen Antes de yo hacer lo que tengo que hacer en esta noche Esta última parte del programa Nosotros a cada invitado le pedimos que nos haga una pregunta Ok Ahora bien Esquerra un momento Me la puedes hacer a Aileen O se la puedes hacer a Yengoy O En otros casos Tenemos una presentadora invitada También le pueden hacer la pregunta a la presentadora invitada Ok Ahora en este momento Te vamos a dar a elegir Lo primero que tienes que hacer es O escoger a Aileen O escoger a Yengoy Ok Así que ¿A quién escogerías Cringera? ¿La pregunta cómo es la que es? No Tú puedes hacer cualquier pregunta La que tú quieras Ay Dios mío ¿Qué voy a hacer a ti? A mí Ok Empezamos Oye Anótalo ahí Producción La primera pregunta del año viene Karol Conkade Bueno Pregúntame Estoy aquí mira listo para contestarte ¿En serio? Claro Déjame preguntarte a Aileen ¿Estás sintero? Ah Yo estoy solo Sin mentiras Estoy solo ¿En serio? Sí No te puedo negar que tengo mis amistades Tengo mis amigas Pero todas ellas están fuera del caj ¿Ok? Sí son amigas pero no veo con ninguno No yo aquí estoy solo ¿Ve la producción? Eso es como una respuesta típica de usted No creo que la pregunta que se debe ¿No sabe? Compadre Hasta habla un poquito de ti Ah sí Bueno Yengoy necesito un teléfono ¿Viste? Ya 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 vamos Bueno Bueno, un aplauso para Aileen Linares. Antes de culminar este programa grandioso, les invito a todos ustedes a que se suscriban a nuestras páginas de Unlimited Pro 8, aquí es donde hacemos todo tipo de producción audiovisual, televisión, radio, graduaciones, videos aéreos, fotografía, hacemos de todo para tus cumpleaños, quinceañeros, boda, lo que sea. Comuníquense con nosotros al número que está en pantalla y le haremos su actividad o su producción un milagro. Así que estamos aquí en Unlimited. Aileen, Unlimited también está abierto para cualquier cosa que quieras emprender también con nosotros, videos musicales, fotografías. Te vamos a regalar una sesión de fotos de parte de Unlimited para empezar el año. Sí, porque es la primera del año. Oye, y yo puedo estar en la sesión de fotos. Ay, compadre, no empieces. Para que las uses para las redes sociales, para las promos de tu trabajo y todo eso, de parte de nosotros, de Unlimited. Así que producción, prepárate para tomar fotos. Qué bueno. Sí, gracias. Aileen, ¿qué te parece el programa? Me encantó. Me encanta que sí. ¿A pesar de que es el año nuevo? Sí, a pesar de que es el año nuevo. Lo que más me gustó fue a ver conocerlo usted hoy. Ajá, eso, eso, ni halaga, ni halaga, porque cada persona me dice lo mismo. ¡Hambi! ¡Qué modesto! El compadre aquí con sus cosas. Bueno, Aileen, danos tus redes sociales. Sí. No vamos a terminar todavía. Ajá. Pero danos tus redes sociales por aquí, porque aquí está tu camarita. Sí, mis redes sociales en Instagram es aileen.cuba, o sea, todo con mayúsculas, punto cuba. Y Facebook es Aileen Linares, todo seguido, o sea, todo juntito Aileen Linares en Facebook. Ahí la tienen, ahí la tienen. Y si me quieren seguir a Nin, me quieren seguir con el Yengoy. Adiós. Yengoy, que eso, compadre. Yo te voy a seguir, ¿oíste? Me voy a seguir. Hoy mismo, ya mismito te voy a seguir. Pues si tú no tienes teléfono. No, yo tengo computadora. Ah, ya. Sí, yo tengo todo. Yo estoy adelantado a la tecnología, ¿ok? Yo soy un viejito adelantado. Bueno, a mí me pueden seguir con el concadre WQQ, y también me pueden seguir en todas las plataformas sociales, ni en los en TikTok. Ok. ¿Ok? Ni en los en TikTok. Y también, ya mismo cuando tenga el teléfono, te lo voy a dar, ¿ok? Ok. ¿Y tienes carro? ¿Tienes carro? Sí. Si no, yo tengo un taxista buenísimo que nos puede llegar a donde sea que le hayan hoy. No, compadre, a mí no me metan en eso. Bueno, a mí me pueden seguir como Genboy, así como está en la parte de abajo, J-J-H-3. Me pueden seguir también en todas las plataformas sociales, también me pueden seguir en YouTube Música y en las plataformas de música para que puedan escuchar mi música. También, suscríbanse, como les había dicho al principio, a Unlimited Production para cualquier cosa que ustedes quieran de producción, fotografía, video. Ahí les vamos a brindar nuestro talento para todos esos artistas y esos modelos que quieren estar con nosotros. Compadre, entonces, estoy aquí pensando en lo que voy a hacer, créate, que es que lo quiero hacer bien. Te dije que te tengo algo, ¿verdad? Sí. Pero nadie nos ha dicho que era. No. ¿Verdad que no? Estás listo esperando. Y no tienes idea de lo que es. No. Oye, lo que te voy a regalar en esta noche, nadie te lo va a regalar en este año nuevo. No, pues en el año nuevo. Y te lo voy a hacer porque Genboy no te dio a crogar aquel día antes de que te fuera. Yo me imagino que si tú lo hubieras crogado antes de ir, te hubieras cantado con un ánimo allí en donde te presenta. ¿Ah? Seguro. Bueno, producción, ayúdenme aquí, por aquí, por favor. Por aquí, vamos a ir. Esto es lo que el compadre quiere regalarle a... ¡Ay, Dios mío! Oye, el coquito lo hace Genboy, pero este lo concré yo. ¿En serio? Claro, yo le dije a él, yo lo voy a comprar y se lo voy a regalar a una invitada que tenga esta noche. ¡Qué rico! Ahí lo tiene. ¡Wow! Muchas gracias. Bueno, se pudiera decir que lo traje yo también, pero con cara, yo lo concré, ¿ok? Que lo disfrute, cuando lo crees, haces un video. Seguro. Y lo dices en las redes sociales. Me encanta el coquito de Genboy. Oye, qué buena está la botella. Claro, para que los alegre. ¡Ay, qué emoción! Para que los alegre. Nadie te ha recibido así este año, ¿verdad? No, no. Empezando el año así, día 2. No. Bueno, Aileen, te invito para que pases al estudio, que vas a terminar con un tema. Bueno, me llamo. Y así que a todos ustedes les damos las gracias por haber venido aquí en esta noche, haber sintonizado Tomatum Break, como todos los martes a las 8 de la noche. Queremos informarles que estamos en vivo por Miami TV, también estamos en vivo por Aquisito Nomás TV y también estamos en vivo por Unlimited Production y muy pronto habrán otras plataformas que se van a estar abriendo. Ya saben, así que comuníquense con nosotros. Los dejamos con la música de Aileen Linares. Que no se digan, que no se digan, que no se digan. Temprano mi suegra estaba llamando, le dijo a mi esposo, ¿qué te está pasando? Esa mujer a ti te tiene medio embobado. Yo estaba escuchando por la otra línea, sentada, loquita, pa' ver qué decía. Y supuestamente yo soy su favorita. Le compraste todo lo que se está usando, sigo chipándola a Luis Vito, ni algo. Yo creo, mi chiquito lindo, tú estás embrujado. No pude aguantarme su sopertería, salté como fiel al león encendido. Y le dije a mi suegra linda lo que no quería. Son lo malo que tú tienes, por el camino que te vas. Bruja yo, que vas, yo lo hago rico y mal. Son lo malo que tú tienes, por el camino que te vas. Camina, bruja yo, que vas. Yo no hago rico y mal. Yo estaba escuchando por la otra línea, sentada, loquita, pa' ver qué decía. Y supuestamente yo soy su favorita. Le compraste todo lo que se está usando, sigo chipándola a Luis Vito, ni algo. Yo creo, mi chiquito lindo, tú estás embrujado. No pude aguantarme su sopertería, salté como fiel al león encendido. Y le dije a mi suegra linda lo que no quería. Y son lo malo que tú tienes, por el camino que te vas. Bruja yo, que vas, yo lo hago rico y mal. Y son lo malo que tú tienes, por el camino que te vas. Bruja yo, que vas, yo lo hago rico y mal. Yo no 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 hago rico Ivana, yo no hago rico Oye, yo no hago rico Cuando me llamas por la mañana Ay si tuvieras como goza tu niñonica Yo no hago rico, yo no hago rico No te preocupes por lo que encontrar Ay yo te llevo alguna cosa mamita si sobra Yo no hago rico, yo no hago rico Y no se trata de que tu me logres Ay me lo llevo, me lo llevo que ese niño es mío Me lo llevo Oye respeta Tú no sabes que me da Son lo malo que tú tienes Por el camino que te va Bruja yo que va Yo no hago rico Ivana Son lo malo que tú tienes Por el camino que te va Bruja yo que va Yo no hago rico Ivana No hago rico, yo no hago rico